bienvenidos a una nueva edición de 168 horas televisión un placer estar nuevamente con ustedes mi nombre es rubén tomás y en tiempos de pandemia de cuarentena bueno casi todos nos hemos reconvertido muchos hemos hecho cosas que no teníamos planificadas o hemos cambiado o acelerado algunas que seguramente ya teníamos en mente este es el caso seguramente de nuestros invitados telefónicos del día de hoy dos vecinos de carlos paz jóvenes talentosos muy lindos también una hermosa pareja que se han ido a europa a probar fortuna y nos van a contar su experiencia es el caso de mili cantelmín y colás talín que están telefónicamente charlando con nosotros chicos cómo les va hola rubén cómo va muy bien qué barro en principio esto de la tecnología no por favor ustedes ustedes lo merecen ustedes lo merecen esto yo que tengo 53 años y que vengo de una generación que mirábamos televisión blanco y negro el hecho de estar comunicados con ustedes en europa de esta manera realmente es fantástico cómo cambió el mundo muy pocos años a mí no deja de sorprenderme es cierto la tecnología como avanza día a día no es así que ayuda un montón claro a estar en contacto con la gente de hecho ustedes pueden seguir trabajando tranquilamente desde europa sin ningún problema y en otro momento eso no podrían haberlo hecho o tendrían que haberlo hecho de otra manera exactamente los dos somos afortunados de que podemos trabajar online mili con su trabajo y yo con el mío y y de hecho no no nos afecta en nada seguimos como si estuviéramos allá a veces siento que estoy en carlos paz realmente porque estoy tan conectada con lo que pasa allá que el otro día por ejemplo una amiga me preguntaba una amiga que fue para visitar carlos paz que ya es de buenos aires me dice que cómo creció el lago y me dice estamos cuando estabas cuando vino la creciente y yo le dije que sí pero no estaba pero sentía que estaba igual por lo que veo en los paisajes ustedes están en una zona que tiene alguna similitud con carlos paz sí acá tenés sierras y bueno estamos cerquita del etna nosotros del volcán por ahí en argentina se mencionó mucho o fueron noticias importantes y acá no tanto claro claro sí nos preguntaban están cerca tengan cuidado pero no acá no pasa nada acá el italiano que no está acostumbrado y no la verdad o desconoce de la situación claro como que están acostumbrados acá tenemos volcanes políticos claro bueno que son más peligrosos son más peligrosos esos bueno chicos cuenten un poco su experiencia ustedes ya tenían planificada esta ida a Europa o lo aceleraron con el tema de la cuarentena, la pandemia no, la verdad que no la verdad que era algo impensado yo particularmente yo capaz que Nico en algún momento sí pero yo nunca me imaginé viviendo fuera de la Argentina yo soy muy familiar, muy apegada a mi mamá, a mi papá, a todo entonces era como que no, nunca me vi viviendo fuera de la Argentina y bueno con la situación de la pandemia, de la cuarentena, como a todo el mundo empezó a faltar el tema del trabajo bueno lo que nos pasó a la mayoría, bueno a todos algunos les ha beneficiado pero bueno, veíamos como estaba la situación del país y que realmente no había un proyecto ni económico, ni sanitario, ni nada y en lo personal nos sentíamos como desanimados como que cada vez se hacía más costa arriba costa arriba todo lo que, los proyectos que soñábamos, que teníamos pagar la casa, no sé, cambiarnos el auto todo era como una meta cada día más difícil, más complicada entonces bueno, empezamos a pensar en qué tal irnos a otro lado donde la economía sea más estable donde se pueda ganar bien y tener una buena calidad de vida al mismo tiempo sin tener que tener cinco trabajos a la vez para sobrevivir nada más y bueno, empezamos a pensar, no sé, en Uruguay en un principio sí, empezamos a ver destinos Uruguay, Chile, Paraguay pero un día dije, pregunté a Mili Mili, mira, me voy a tramitar la ciudadanía de Italia la termino y vengo a Argentina y vemos qué onda y bueno, y al mejor nos vamos a emigrar me dicen, y loco, yo te acompaño yo también voy a hacer la mía porque yo ya, mi mamá, gracias a Dios había empezado con el tema de los trámites de la ciudadanía italiana pero lo había abandonado por burocracia lo había abandonado pero había lanzado un montón de papeles entonces yo vi la posibilidad de que podía hacerlo acá en Italia, mira, lo podés hacer en tres meses te dan con los papeles, te dan la ciudadanía vos tenés todo y en Argentina, en diferencia, a partir de los cinco años te puede llegar eso mismo claro y dijimos, bueno, tenemos unos ahorros que en vez de estar comiéndolo en Argentina los usan para ir allá, claro lo usamos para hacer esta movida que, bueno, que implica todo, una movida económica familiar bueno, emigrar laboral todo claro, claro nos ha beneficio porque Mili es periodista trabaja en un medio allá en Carlos Paz y bueno, yo soy diseñador y programador de páginas web entonces claro de prestigio debo decir diseñador y de webmaster de prestigiosas páginas web bueno no sé por qué mirá pero es una ventaja es una ventaja eso de poder seguir trabajando ¿no? esto es fantástico sí, sí tenemos un problemita nomás con el tema de la diferencia horaria claro claro porque acá nosotros nos levantamos a las nueve y allá son cuatro de la mañana entonces nosotros por ahí querés mandar un whatsapp para preguntar algo para balancear con un trabajo y no no te lo responden hasta la una de la tarde mínimo claro y cuando vos más o menos te podés relajar a las nueve de la noche allá están a full claro es un tema es verdad cinco horas de diferencia ¿verdad? quería sí, a partir de abril fueron cinco horas el horario de verano está bien quería recalcarte Rubén que el tema de hacernos la ciudadanía es una cuestión para estar legales acá ¿no? tener una ciudadanía italiana te permite poder trabajar legalmente en cualquier país de la comunidad europea entonces eso realmente es muy importante tenerlo la gente que quiere emigrar por ahí con otras visas hay otras posibilidades pero bueno si tenés la ciudadanía es un golazo y yo pude encontrar todos mis papeles en cuatro meses yo no tenía nada empecé de cero encontré el acta de mi tátara abuelo de 1861 la encontré en internet o sea que para dejar el mensaje de que el que quiera hacerlo hoy en día con todo lo que hay en internet toda la información es posible los portales es reposible así que bueno está bueno está bueno tener eso porque uno nunca sabe y si no lo usa uno por ahí se lo puede transmitir a sus hijos está bueno tenerlo y ustedes están queriendo transmitir toda esta experiencia a través de las redes precisamente para hacer más sencillo el trámite a aquellos que quieran emigrar por ejemplo si la idea creamos un un canal sea página web y en redes sociales para que la gente se anime a obtener estos papeles ya sea viniendo a obtener la ciudadanía acá en Italia o a juntar los papeles y presentar las carpetas en el consulado en Argentina claro pero es un derecho lo pasa que la gente por ahí desconoce que si vos tenés un abuelo bisabuelo tu papá es italiano la ley dice que vos sos italiano lo que pasa lo tenés que demostrar claro entonces para desmitificar algunas cosas y algunos tabúes que la gente tiene creamos digamos unos canales para poder ayudar a la gente y de hecho todos los días nos están consultando cosas respondemos dudas inquietudes de trámites como lo estamos haciendo nosotros claro cuáles son las páginas digamos todos los lugares donde los pueden seguir yo me fui oficial es el instagram y después yo me fui estamos en en yo me fui punto com en la página web y bueno en youtube también y bueno también compartimos experiencias de otras personas que emigraron a otros países el otro día hicimos un vivo con una amiga que está en Andorra otra que está en Australia y así vamos contando experiencias de argentinos que emigraron también a otros países y qué posibilidades hay más allá de una ciudadanía lo que es visas visas de trabajo visas de inversionistas visas de estudios etc muchas formas que hay para poder emigrar está muy bien después seguimos hablando de este tema también pero y cómo cómo está el tema de la pandemia en Europa bueno acá mira yo soy medio fan de entrar en los noticieros ya sea de Argentina como los de acá pero le vistas con las estadísticas sí sí yo vio todo estadística bueno acá están vacunando ahora un poquito aceleraron apretaron el acelerador y están recibiendo ya partidas grandes de vacunas ya sea en España como acá en Italia y se nota que nosotros justamente enfrente del departamento donde vivimos acá en Italia tenemos un complejo que está de portuario es que lo están usando para vacunación y es todos los días gente 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 vacunándose todos los días así que domingo sábado todos los días o sea acá no no están frenando pero este ritmo se aceleró ahora en abril está bien como que en marzo era muy light el tema no tenían vacunas y ahora se nota que se fue acelerando en Argentina vos que seguís las estadísticas en Argentina debe andar entre el 10 y el 11% de vacunados en Italia como están o en España por ejemplo bueno acá vacunados con la primera dosis más de 11 millones de personas y con la segunda dosis están llegando los 5 millones de personas que sería acá 60 millones de habitantes ahí en Italia así que también estamos ahí en ese porcentaje algo que destacar de la población de Italia es que la gente el gran porcentaje más o menos el 40% es gente grande 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 claro claro población de riesgo claro claro entonces bueno se tienen también en ese rango de edad tienen más tiempo porque las gente jóvenes o más jóvenes menos entonces están como haciendo hincapié en las gente por ejemplo acá no ves mucho niños ajá dos ancianos dos un viejito un adolescente mucho niños ves muy poco está muy bien y cómo es la vida diaria digamos con la cuarentena la pandemia hay cuarentena qué restricciones hay bueno en Semana Santa empezó a antes de Semana Santa empezó a incrementarse los casos acá en Italia bueno como todo en Europa y bueno implementaron como un toque de queda no sería un toque de queda sino zona roja toda Italia donde vos no podías salir un lockdown donde vos no podías salir de tu ciudad y solamente hacer compras o salir a caminar o hacer ejercicio no podías movilizarte mucho dentro por Semana Santa para que la gente no viaje por ejemplo nosotros acá estamos en el sur en Sicilia y no hay tantos casos pero si vos te ibas para el norte a la Semana Santa que acá se usa mucho para vacacionar y la idea es que vos traigas el virus para las zonas donde no hay tantos contagios entonces por eso hicieron y el lunes acá es la Pascueta digamos pos Semana Santa se llama la Pascueta que es feriado también cerrado lockdown y el martes ya pasó de zona roja digamos toda Italia a zona amarilla las áreas naranjas perdón las que tienen menos casos y roja las que tienen más casos zona amarilla no hay ninguna antes tenía una zona blanca donde hay muy pocos casos en Cerdeña pero bueno duró poquito y acá ahora el tema restricciones los más afectados son los gastronómicos porque solamente trabajan con delivery no pueden abrir a nivel digamos con las mesas al público ni adentro ni afuera en ningún horario en ningún horario no y cuando están en zona amarilla que cuando nosotros llegamos estaban en zona amarilla solo podían abrir hasta las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde venía el mozo diciendo por favor se tiene que levantar porque es una buena multa y bueno eran estrictos en eso ¿cuánto ganan allá alguien por ejemplo ya han averiguado esto? digo ¿cuánto es un sueldo promedio? mira el sueldo promedio más o menos en Italia y en España está entre los mil mil cien mil doscientos euros y después para vivir aproximadamente mira un alquiler te puede salir quinientos euros todo depende ¿no? del nivel de vivienda que vos quieras la zona bueno pero en promedio puede salir quinientos euros un alquiler o sea que un alquiler se puede llevar la mitad de un salario básico digamos estamos hablando de un salario básico sí 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 el más básico el más básico o sea con un salario básico vos tenés tu departamento y pagás los servicios y comés y vivís y vivís sin grandes sin grandes lujos pero lo que sería sobrevivir acá en la Argentina digamos claro pero cuando cuando sos dos son dos viste es como que te queda mucho de los rasgos claro estamos hablando de un salario para un tipo de trabajo que no es profesional que no no en restaurantes de mozo si ya vos ya tenés una profesión acá valora mucho claro la capacidad de uno bueno a vos a vos que te gustan las estadísticas Nico el otro día según estadísticas del INDEC el 60% de los asalariados en la Argentina cobran promedio 32.000 pesos que 32.000 pesos no es nada no es nada para una persona que estudió que que se capacitó y y después tenés que pagar alquiler pagar los impuestos y no no vive no vivís acá al contrario acá yo por ejemplo que yo soy programador los sueldos si sos empleado empiezan de los 1.500 1.600 para arriba estoy hablando que un sueldo normal puede estar en los 2.000 euros trabajando para una agencia o sea que ahí vivís vivís bien y tenés por ahí posibilidad seguramente de ahorrar exacto ahora me imagino que más allá del dinero es la calidad de vida que uno logra porque acá habrá zonas y zonas pero realmente lo que nosotros estamos viviendo y lo que conocemos es que hay mucha seguridad y estabilidad entonces eso te da te da posibilidades de proyectar por ejemplo comprarte un auto de 2.000 kilómetros acá con una entrega de 1.100 euros te sacás el auto y después con como estábamos viendo el otro día 45 cuotas de 170 euros cada cuota y no te aumenta y nunca más claro entonces vos sabés que con tanta cantidad de años te compraste todo tu 0 kilómetros por ejemplo y sabes que esa plata de ese sueldo no va a modificar es más te puedo mentir el sueldo porque no sé mentiste pero eso también está bueno en el sentido que hay cosas que no tienen precios el hecho de que vos puedas caminar por la calle tranquilo de que de que vayas al super y sea un placer porque sabés que vas a gastar todos los meses lo mismo y no te va a aumentar eso está bueno también podés proyectar planificar es algo que hace tiempo que nos cuesta mucho acá en la Argentina obviamente si vos vas al super ayer lo estábamos hablando justo con Mili decíamos que en argentino por ahí vas al super si che compremos porque la semana que viene va a estar más caro entonces compremoslo ahora claro acá ya no pasa eso entonces en medio te estoquea por una cuestión no para ir menos cantidad de veces al super no para ganarle la inflación para ganarle la inflación en cambio acá vos te estoqueas para no tener que ir tantas veces al super y andar en la molestia y venir en las bolsas pero si no vos vas todos los días al super y todos los días igual es más a veces encontrás super promociones que lo que antes estaba un euro después te sale 60 centavos por una semana de promoción bajan los precios seguro chicos un verdadero placer haber charlado con ustedes los extrañamos los queremos repitamos las formas de seguirlos a ustedes en las redes en instagram yo me fui oficial ahí estamos todos los días prácticamente subiendo algo y bueno después el canal de youtube yo me fui y la página web yo me fui punto com ahí está nuestra experiencia y bueno vamos subiendo información para la gente para quienes quieren venirse ahora la manera en que pueden venir y bueno un montón de información útil que es lo que vamos experimentando nosotros y lo vamos plasmando en el blog para que otros tengan la posibilidad de hacerlo y se les haga el camino un poquito más allanado está genial está genial chicos les mando un abrazo enorme un abrazo enorme para todos y bueno vamos a saludar a todos nuestros parientes claro a la familia a la familia a los amigos a los enemigos gracias por a todos y a Carlos Paz los extrañamos los extrañamos porque amamos Carlos Paz así que un abrazo enorme y disfruten de este lugar tan lindo este lago tan hermoso la costa negra y todo que uno no lo disfruta en su momento pero después lo añora lo extrañe es así hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 horas televisión un placer haber estado nuevamente con ustedes ya saben si nos quieren seguir en todo momento nuestra página web 168horascordoba.com.ar nos encuentran en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram nuestro canal de YouTube y pueden escuchar nuestro programa de radio de lunes a viernes de 18 a 21 horas en la 97.1 FM Next mi nombre Rubén Tomás y gracias por estar del otro lado hasta la próxima edición de 168 horas televisión ¡Gracias! ¡Gracias!